Vamos a ver, se ve todo sweet, un poquito más para adelante, un poco más para atrás, creo que así está bien, vale. Hola muy buenas a todos, hoy les trae un nuevo vídeo, en este nuevo vídeo como os prometí os vengo a enseñar como descargar los shaders para vuestro Minecraft de una manera sencilla y rápida. Para todos aquellos que no sepáis que son los shaders, básicamente es un mod que lo que hace es mejorar los gráficos de Minecraft de una manera brutal, que llega hasta el punto de que es irreconocible en muchos casos, porque lleva al realismo, o sea, lleva el Minecraft a un realismo que muchos de vosotros no habréis visto nunca, hasta el punto de que las sombras mejoran, los movimientos de las hojas, lo que viene a ser el agua, el reflejo, la claridad, el movimiento del agua, todo eso cambia hasta un punto de que lo lleva a mucho más realismo. Así que bueno, antes de comenzar con el vídeo, recordaros, como os dije en vídeos anteriores, que esto de los shaders es importante que tengáis un buen ordenador para moverlo, porque si mueves el Minecraft ya de por sí, en requisitos bajos, os va a 30 FPS, 20 FPS, o sea, que os vaya muy justo, no os recomiendo meter los shaders, porque básicamente lo que os va a tirar el juego a la mierda, por así decirlo, no vais a poder jugarlo casi, porque va a ir muy lagueado, entonces es importante que tengáis un buen ordenador para poder moverlo con toda la fluidez con la que os gustaría, por así decirlo. Así que bueno, si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no olvido suscribiros marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba un vídeo nuevo. Tampoco olvides ayudar a las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, que lo vais a tener en la descripción del vídeo. No me enrollo más y comencemos con... Vale, importante, vamos a necesitar descargarnos el Optifine para que nos pueda reconocer los shaders. Para ello, en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace a mi página web donde os he preparado un artículo. En este artículo vais a encontrar tanto el enlace de la página para descargar el Optifine y también esta de aquí que es para descargar los shaders. Vale, entonces, en mi caso, como todavía no he probado el artículo, en este momento estoy grabando el vídeo, voy a utilizar el enlace de mi página web donde ya os he enseñado previamente a descargar el Optifine. Entonces, si bajamos aquí abajo, vamos a tener el enlace que nos llevaría a la página para descargar el Optifine. Y aquí vamos aquí a donde pone Download. Y como aquí la última versión de Minecraft todavía no ha salido, iríamos aquí a donde pone Previews. Y aquí seleccionaríamos esta versión de aquí, que es como la pre, ¿no? La pre-alpha, por así decirlo. Para poder descargarlo, le vamos a dar a Mirror. Le damos clic aquí, le damos a Guardar, se nos empieza a descargar. Una vez que termine, le vamos a dar doble clic, lo vamos a instalar. Doble clic, Aceptar. Le damos a Instalar. Nos dice que se ha instalado perfectamente. Quitamos esto. Ahora vamos a la página de Shaders. Y aquí vamos a buscar el Shader que más nos guste. En mi caso voy a probar este de aquí. Bueno, este ya lo tengo descargado, si no me equivoco. Pero bueno, de todo modo, vamos a descargarlo de nuevo. Vamos a ver, para poder descargarlo. Para poder descargarlo, tendríamos que ir allí donde poner el Download. Le damos aquí, le damos a Guardar. Y aquí ya se ha descargado. Vamos a coger esto, minimizarlo. Vamos a hacer esto más pequeño. Esto también. Quitamos esto. Abrimos esto de nuevo. Arrastramos esto al escritorio. Aquí tendríamos el Shader. Vale, ahora lo que tendremos que hacer es iniciar lo que viene a ser nuestro Launcher. Ahora, importante, una vez que tengamos nuestro Launcher abierto, tenemos que buscar la opción de Optifine que acabamos de descargarnos. Sería esta de aquí, la 1.15.2 Optifine HD. Le damos, entramos dentro. En vuestro caso, será necesario que se instale. Esperáis a que termine de instalarse. Una vez que haya terminado de instalarse, se va a abrir el juego. Vale, una vez que el juego ya esté abierto, bueno, yo aquí que ya tengo puesto un pack de textura y también un Shader ya instalado. Pero bueno, ahora voy a enseñar cómo instalar el que nosotros acabamos de descargarnos. Para ello, vamos a ir aquí donde pone Opciones. Dentro de Opciones vamos a ir a Gráficos. Aquí donde pone Shaders. Dentro de esta carpeta vamos a ir aquí donde pone Abrir carpeta de Shaders. Arrastramos el archivo que hemos descargado. Como veis, sería este de aquí. Y aquí ya lo tenemos. Aquí está, doble clic para aplicarlo. Esperamos un poco. En mi caso ya se ha aplicado. De hecho, creo que se ha aplicado tan rápido porque, como veis, la que yo tenía puesto, que es esta, y la otra, pues son muy parecidas. Por eso se ha aplicado muy rápido. Pero bueno, voy a darle de nuevo a ese. Esperamos un poco. Le damos a Aceptar. Aceptar. Si también queréis añadir algún pack de textura para mejorar aún más los gráficos, lo añadís. Si no sabéis cómo añadir texturas, en la descripción del vídeo o en las tarjetas, en algún sitio, os dejaré un tutorial que he hecho. También de cómo descargar texturas y ponerlas en el Minecraft. Entonces le damos una partida o lo que sea. Doble clic y cuando nos cargue vais a ver que todo ha cambiado y esto se ve brutalísimo. Veis, como veis, se ve bastante chulo. Más realismo. Las sombras, las hojas se mueven de forma totalmente diferente. Evidentemente, como os he dicho, esto va a requerir mucho más potencia de vuestro ordenador. Por lo que, como os dije, es importante que cumpláis con unos buenos requisitos para poder mover el juego ya de por sí. Porque en cuanto pongáis todos estos mods, va a bajar bastante lo que viene a ser el rendimiento. Y bueno, esto sería todo, compañeros. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo podéis poner en los comentarios del vídeo. Si es la primera vez que veáis uno de mis vídeos, suscribíos, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba un vídeo nuevo. Si alguno quiere instalar aparte del shader que yo he instalado o otro, el proceso es exactamente el mismo. Así que no vas a tener ningún problema. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima. ¡Gracias!